El gobernador de Nariño visitó Jardines de Sucumbíos, en donde se estableció una mesa de diálogo y gestión para el desarrollo de la región sur-oriental del departamento. El gobernador del departamento se reunió con la comunidad del corregimiento de Jardines de Sucumbíos. Durante la visita se instaló una mesa técnica en la que, conjuntamente con las entidades de orden municipal, regional y nacional, se empezó la gestión para atender las necesidades de este territorio en donde habitan comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Bueno, ahí hemos culminado esta importante mesa de concertación y diálogo aquí, en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipeales, departamento de Nariño, escuchando a las comunidades, especialmente sus necesidades. Es un territorio que necesita del apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal. Ahí hemos comprometido unas gestiones importantes. Nos vamos a reunir también en la ciudad de Pasto para también vincular al gobierno nacional. En compañía también estuvimos de la Defensoría del Pueblo, de la señora Defensora del Pueblo, aquí estuvo la doctora Eliana acompañándonos. De la misma manera, Ecopetrol, sus funcionarios, la alcaldía de Ipeales, los funcionarios también acompañándonos. Y el equipo de la gobernación del departamento de Nariño. También manifestar que vamos a seguir en esta tarea tan importante de llevar inversiones, especialmente a las zonas más alejadas de nuestro departamento de Nariño. Y tuvimos esa bonita posibilidad de analizar muchas problemáticas. Y ante todo lo que queremos es llegar a los territorios, conocer las necesidades. Feliz de estar aquí, pero triste de marcharme porque quedan muchas cosas por hacer en esta región tan olvidada del departamento de Nariño. Entre las prioridades para los habitantes de este territorio está el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de salud y educación. También tuvimos la posibilidad de haber conocido al Taita Querubín, 108 años. Un símbolo de lo que representa la cultura en nuestro departamento. Una persona que identifica nuestra cultura indígena. Por eso nuestro también llamado a proteger nuestra cultura, a seguir este apoyo. Y ante todo que Jardín de Sucumbió se convierta en un sitio para que llegue el turismo. Un turismo especialmente de lo que es de naturaleza. Unos paisajes hermosos. Los invito a todos los nariñenses para que conozcamos este bonito territorio. Por eso desde aquí, desde Jardín de Sucumbíos, enviamos ese mensaje. Que juntos el diálogo y la concertación es nuestra salida. Los representantes de la comunidad indicaron que con el inicio de la mesa técnica se hará seguimiento a los compromisos adquiridos con los representantes del gobierno departamental, con el municipio de Ipiales y las entidades de orden nacional, además del acompañamiento a la gestión para esta comunidad. Es muy fructífera, sorpresa la nuestra cuando vimos ingresar por las puertas de este nuestro salón comunal al señor gobernador y a toda su cúpula, avances y muchos compromisos en lo que se viene. Vamos a estar en mesas de trabajo con la gobernación de Nariño para hacerle seguimiento a estos compromisos y proyectos que se tienen acá. A este primer acercamiento entre el gobierno departamental y las comunidades hicieron entidades como Ecopetrol, Ministerio de Minas y Energía, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Ipiales y el Gabinete de la Gobernación del Departamento.